Estamos puestos para el rey, estamos puestos para el rey Me caerá, me caerá, me caerá Yo no soy lo máximo, lo máximo da usted Pa' que lo pongan en lo barrio, pa' que no soy rimodil Manos para arriba, pra ir a Cuba No, no, no. Filly, I'm at the marina. Now, whatever happens, just don't bounce the sweet baby. What? The truck, don't damage it. Big bouncy baby Filly in the back. Bouncing baby Filly. Got it. You're gonna make baby Filly cry. Just bring that truck back in one piece. Okay, hero? Officer. Rank won't protect you. Those animas are probably angry. Oh. Oh. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 Bet chorizo would go crazy for this croc meat. ¡Suscríbete! 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 Y el héroe necesita el rum. ¡Pica! ¿Qué está pasando aquí? Fili-magic, babe. ¡Mierda! ¡Para que muerto de la ropa! No, 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 no. ¡Hard to get! ¡Burns like a madre-fucker! Todo tiene un propósito, héroe. ¡No, no, 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 no! ¡Eh chorizo! ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Qué te tengo ahí? ¿Esto para mí? ¡Muy bien! ¡Sneaky little sausage! ¿Un otro present? Chorizo, eres demasiado bueno para mí. ¡Muy bien! ¡No bad chorizo! ¡You got stashes all over the place, you little guerrilla! Hm. Clever, boy. ¡Suscríbete al canal! ¡Cono! He's really been holding out on us, huh? ¡Mierda! You're really spoiling me here Does Philly know about all this? What am I saying? He probably helped you steal this shit Gracias, Johnny Soh I think this is the beginning of a beautiful friendship Let's go Esta es la fort Parece que nadie ha estado aquí por 100 años ¡Hey! Maximus Matanzas, Thalia! This fort isn't so empty Maybe they left a note They wanted others to follow Clara Maximus Matanzas was definitely at the fort There's signs of a gunfight And shit thrown everywhere That sounds like them Can you pick up their trail? Si They won't be hard to track That's what I'm worried about Rápido, Dani A squatter Looks like you were in the wrong place At the wrong time Shit Soldados found them houses Felicidades features ¡Suscríbete! 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 ¡Murder, death! ¡Disturbing the peace! Gracias. ¡You got it! ¡No! ¡Murder! ¡Bad music! ¡Must be máximas matanzas! Inga, hope I'm not too late, officer. Clara, I think I found Maximas Matanzas' hiding spot. But Castillo's soldiers got here first. Looks like they're having some fun before they call for backup. You know what to do, Dani. Whatever it takes. Got to be careful here. Careful! Papo, go! Go, yada. One, two, three. Moving low. Yada. Suba las espadas. Let's go. Lo's going everywhere. Lo's going everywhere. Oh, what's going on? Sencillo, abrieten la voz como un gatillo. Pero clavos no se claman. Si no usan el martillo. Debe no defender la isla con art... ¡No dejemos que nos vayas a dividir at Don Castillo, los conquistadores. Llegaron, masacraron indígenas. Viven entre tabacos que cultivaron gris. ¡I got it! ¡I'm moving back now! ¡I got it! ¡We're no safe! Hello. 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 Oh, I've had to go. Ahean's. See you. Hello. Asesino. ¡Vamos! Te lo digo. Yada, suba las espadas. Escucha quien llegó, hacen una manzana. Revisen la zona. Encuentanos ahora. Just stay away. ¡Bienga! ¡Oh! ¡Bienga! ¡Mierda! ¡Granas! ¡There! ¡Attack! ¡René! ¡What are you doing?! ¡Kill them! ¡Cut me down and give me a fucking gun! ¡No muestro nuestra cultura, realeza! ¡No tenemos tiempo con nobleza! ¡Vigente, despecita, valentía! ¡Con destreza, fortaleza! ¡Sigo en defensa de la justicia! ¡Masacrando a todo el que se hace por malicia! ¡Rodicia! ¡Carnan todos que empezó la lucha! ¡La revolución activa! ¡Todo lo que venía! ¡Larán! 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 ¡Muyokus! ¡Nuncia! ¡Larán! ¡Larán! ¡That's the last of them! ¡ Pueblo cansado, incorruptos, amoderados... ¿Vas a me cortar o lo que, carajo? ¡Tinga! ¡Vamos a Italia! ¡Move! ¡Move! ¡Hey, uh! ¿Vocés que puedo mantener esto? ¡No, sí! ¡Hey, hombre! ¡Vamos a salvar Maximus Matanzas! ¡El grupo más bendecido de puta madre! ¡Yo podría hacerlo de mí mismo, pero, you know, no puedo parar de llorar. ¡Vamos de mi camino! ¡Ambicho, hombre! ¡I'm from Enrico! ¡Get me the fuck out of here! ¡I know you can hear me! ¡If I let you out, you're gonna be hef! ¡Mi amor! ¡Fuck, Italia! ¡Oh! ¡I thought you wanted to hide like a pussy-ass bitch! ¡You want to die before we get to America! ¡Oh! ¡Big man! ¡Palo! ¡So a real man takes care of his chica by hiding her in a stank-ass swamp! ¡Fuckin' puta! ¡Cono! ¡Oh! ¡That's just foreplay! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh! 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 Paolo estáis ocupados. Check it out. He sent you to help me? ¡Qué bola! ¡Gracias! They don't give a shit about libertad Give it time, Dani They've been through a lot We can't beat Cass Deal without Talia's voice and Paolo's discipline You just need to help them find it Okay, Clara I'm gonna trust you know what the hell you're getting into Juan Got a lead on a weapon shipment American Interested? Interested? Dani, I'm having a hands-free orgasm in this church Call me when you find them Gross Uh, yeah, okay I can't wait for that I need to start fighting for my life Now